Hola amigos, bienvenidos a su canal de misterios y nueva conciencia. El día de hoy traigo la tercera entrega de viajes astrales guiados, esta vez con un sonido de hipnosis para intensificar la relajación y mentalizar el propósito. Podrás llegar a estados de relajación alfa o incluso teta, que son los estados de relajación profunda donde se produce el viaje astral. Esto acompañado con una afirmación que ayudarán al propósito. Voy a pedir que te acomodes en un lugar cómodo y procura evitar las interrupciones. Puedes estar sentado o acostado, como lo prefieras. Inhala llenando tus pulmones por completo, primero inflando el estómago y después tu pecho. Inhala. Exhala. Inhala. 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 Pon atención al sonido a continuación. Sumérgete en el sonido. Ahora pronuncia mentalmente. Soy más que este cuerpo físico. Inhala. Relaja todos tus músculos, comenzando con los pies, ahora el área de las piernas, tu cadera, tu estómago, tu pecho, pasamos a los hombros y brazos, tus manos, los dedos de tus manos, estás completamente relajado, cuello y toda tu cabeza, todo está relajado, te sientes maravillosamente bien. Continúa escuchando mi voz, observa cómo se comienza a dormir todo tu cuerpo, cada vez estás más profundamente relajado, ahora pronuncia mentalmente, estoy fuera de mi cuerpo físico, a la vez que te relajas tanto, que no vale la pena moverte, te sientes pesado y no quieres hacerlo, solo quieres relajarte más y más. Relájate. Estoy fuera de mi cuerpo físico. 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 Voy a hacer un conteo regresivo. Sígueme con tu imaginación. Cinco. Observas una luz en el centro de tu cabeza. Esta es blanca y radiante. Estás totalmente relajado. Cuatro. Comienzas a sentir una vibración en tu cuerpo muy suave y agradable. Siente cómo estás más profundamente relajado. Observa cómo esta vibración sube y baja por todo tu ser. Es muy agradable. Tres. Te vuelves más ligero que antes. Tan ligero que parece que comienzas a flotar. Es algo delicioso. Mantén este estado. Relájate. Dos. Comienzas a sentir una sensación de libertad. Ahora proyecta tu casa desde una perspectiva aérea. Como si estuvieras volando. Siente la libertad de volar. Uno. En este momento estás tan relajado que estás a punto de acceder a lo profundo de tu ser. De una manera armónica y amorosa. Estás en la puerta del conocimiento de tu existencia. Ahora para poder traspasar este umbral es necesario que continúes tú solo. Mi voz ya no es necesaria. Tú solo relájate y déjate sumergir por la experiencia. Cuando despiertes te sentirás revitalizado y lleno de energía. Haré un conteo regresivo para profundizar en tu relajación. Cinco. Relájate. Cuatro. Ve más profundamente a tu interior. Tres. Dos. Más profundo. Más profundo. Uno. Gracias por ver el video 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 Gracias por ver el video